El Ministerio de Cultura a través del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan exhibió una serie de valiosos objetos hallados durante los trabajos de investigación y conservación del conjunto amurallado Chaihuac-An del mencionado complejo. Chan Chan como todos sabemos es una amplia área que está compuesta por 10 conjuntos amurallados. En esta ocasión solamente hemos presentado los bienes recuperados de un conjunto amurallado como es Chaihuac-An y que realmente son bienes muy importantes. La inversión que se ha destinado a estos proyectos de inversión aproximadamente son 11 millones en estos 5 años y creemos nosotros con muy buenos resultados en el tema de la investigación, en el tema de la conservación. Se trata de finos textiles, piezas de metal y madera que formaban parte de las ofrendas funerarias a las personas enterradas en Chaihuac-An. Estos bienes recuperados en las investigaciones arqueológicas que se han ejecutado nos obliga a nosotros, nos compromete a hacer los trabajos para la ampliación del museo de sitio. En relación a esto, con Complejo venimos trabajando, se ha formulado un proyecto de inversión y estamos en coordinaciones para que ellos lo puedan priorizar dentro de las carteras de inversión que ellos tienen programado para los siguientes años. También se ha logrado recuperar más de 300 vasijas de cerámicas Chimú de fin de elaboración. En total, son más de 400 piezas de bienes muebles recuperadas durante la investigación del complejo funerario. De todo el material recuperado, el 30% está en condiciones museables, es decir, se puede exponer a la visita turística en el Museo de Chanchán.